Tres escenarios tuvo la jornada encabezada por la gobernadora del Valle, la bancada de congresistas y el gobierno nacional para lograr avanzar en el proyecto de la vía Mularo-Lobo-Guerrero pendiente de licencia ambiental. Un recorrido por el acuífero y el acueducto de Pavas que surte a 8 mil usuarios permitió ratificar el compromiso para mitigar el impacto ambiental hídrico en la fauna y en la flora y luego en un conversatorio autoridades locales brindaron su respaldo y la comunidad mayoritariamente dio un sí. Luego en una mesa de seguimiento el concesionario Covimar presentó lo que ha realizado para brindar garantías a la iniciativa. Allí la gobernación, la bancada de congresistas y el gobierno nacional ratificaron el compromiso para esta vía de cuarta generación. Esta concesión la sacamos adelante. Está también la CBC dándonos su respaldo y esperamos que la concesión que hoy ha hecho grandes compromisos el año entrante realmente estemos comenzando la construcción de esta importante vía para el Valle del Cauca. Sin duda alguna la gobernadora tiene un liderazgo regional muy importante y pues bueno está con una meta muy clara que la misma nuestra es sacar adelante este proyecto. Hoy logramos la licencia social, que la gente nos dijera a todos que la obra se debe realizar, lo segundo que quedaran claros los términos para la licencia ambiental. El proyecto Mural Lobo Guerrero comprende 32 kilómetros, 5 túneles, reducirá en una hora la conectividad con Buenaventura y generaría 1.800 empleos directos al año durante su construcción y operación. Con el fin de aliviar el bolsillo de los contribuyentes, la gobernadora Clara Luz Roldán amplió el plazo hasta el 18 de septiembre del último rango del impuesto automotor que incluye los vehículos con placas terminadas en 667 al 999 y motocicletas con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos. Teniendo en cuenta que la reactivación económica también ha hecho que todos los contribuyentes vallecaucanos tengan otras obligaciones que no le permiten priorizar el impuesto de vehículos. Entendemos la situación de los vallecaucanos y tenemos también la obligación de tomar acciones para poder tener el recaudo en ese sentido. Entonces, con la señora gobernadora hemos tomado la decisión de ampliar el plazo del vencimiento de este último rango de placas para el 18 de septiembre. Los contribuyentes pueden ingresar al portal www.vehiculosvalle.com.co para realizar el trámite. El método de pago es igual como hemos venido ofertando, o sea, pueden ingresar a la página y llegar hasta el pago desde el punto de vista por botón PSE o también pueden imprimir ir a la parte presencial si no tienen esa opción de pagar por PSE. Igual también nosotros seguimos atendiendo a través de las ventanillas que están en el Palacio de San Francisco. Por su parte, el director de Hacienda hizo un llamado a los contribuyentes del impuesto automotor para que aprovechen este plazo y eviten sanciones y multas. Normalmente por cada peso que se debe del impuesto se incurre en tres pesos por sanciones y multas. Y entonces, pues obviamente, por eso para nosotros es importante recordarles el cumplimiento de esa obligación tributaria. Para la gobernación del Valle del Cauca, la confianza de los contribuyentes ha sido fundamental en las actuales circunstancias, pues los recursos recaudados han permitido atender la emergencia sanitaria por coronavirus, demostrando que juntos somos un valle invencible. Desde el área técnica, la Secretaría de las TIC del departamento ha logrado responder a los retos de la conectividad para el servicio de los vallecaucanos y al mismo tiempo del Palacio de San Francisco, especialmente en tiempos de pandemia. Así resume Carlos Hernano Campo la gestión de esta dependencia en el primer semestre del año. Antes de la pandemia, nuestra gestión, trabajamos en lo que fue aquellos portales web de participación ciudadana. Hicimos un portal articulado con la Dirección de Planeación Departamental, donde todos los ciudadanos del Valle podían participar en este portal siendo activistas en lo que era la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Este portal de participación ciudadana permitió en un tiempo récord que más de 3.300 vallecaucanos visitaran este sitio web y fueran actores activos de este proceso democrático. Se colocaron más de 2.600 iniciativas en las ocho microregiones del Valle del Cauca, en este portal, donde la idea era que nuestros ciudadanos conocieran todas estas iniciativas, participaran haciendo a través de un voto democrático, votando por las mejores iniciativas. Con apoyo de la Secretaría de Cultura, se construyó el portal La Cultura La Vigo en Casa, que facilitó publicar libros de escritores vallecaucanos para que la comunidad, en época de pandemia, tuviese un espacio para conocer más sobre estas obras literarias. En articulación también con la Secretaría de Cultura, hicimos un portal para todos los eventos culturales de nuestra región. En este, lo que hicimos fue enfocarlo precisamente en la parte literaria, es decir, todas las obras literarias de escritores vallecaucanos reposan en este portal. Se facilitaron los trámites para los usuarios y procesos internos. Además, también trabajamos en la mejora de los procesos y trámites internos de la gobernación del Valle del Cauca, donde mejoramos nuestros procesos ya a través de nuestra página web. Toda esa tramitología, por ejemplo, de estampillas, pues si antes eran 10 pasos, ya lo hacemos en solo dos pasos. A través del portal Valle Corona, se atendieron entre abril y julio 1.178 pacientes a través de teleconsultas. A través del Comité Copesa, pues nosotros como Secretaría de las TIC dimos apoyo en todo lo que fue y sigue siendo la plataforma tecnológica Valle Corona, que a través de la plataforma lo que le damos es precisamente herramientas a la Secretaría de Salud para tener los mejores indicadores y un mejor conocimiento de cómo es esa movilidad y georreferenciación del virus. La meta trazada por la gobernadora Clara Luz Roldán de respaldar la reactivación económica ha empezado a dar sus frutos, facilitándole a los vallecaucanos capacitarse en transformación digital y empresarial. Más de 6.000 personas se están formando en competencias tecnológicas. En momentos de dificultad, la gobernación del Valle del Cauca pensó en su gente, al brindarles capacitaciones y cursos tecnológicos por medio de la Secretaría de las TIC y Cursera. Eso hace que nosotros crezcamos como empresarios o como emprendedores y podamos llevar todos estos conocimientos nuevos a nuestras plataformas, a nuestro grupo de trabajo y a nuestras empresas. La Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha sido efectiva para sacar adelante proyectos tecnológicos como el portal Por un Valle Solidario con las Mujeres, Mesa de Ayuda Matic, herramienta de colaboración teletrabajo y apoyo al Departamento de Hacienda.